Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas para sexo orado. Seguiremos trabajando en la unidad 12 de cantidad por unidad. Lección 2, encontramos la cantidad por unidad. Soy la profesora Daphne Karina Reyes y la clase de hoy tiene por nombre concepto de densidad demográfica. El objetivo que pretendemos alcanzar es conocer el concepto de densidad demográfica. Los materiales que necesitaremos son libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 185 de la guía del docente y la página 139 del libro del estudiante. Iniciaremos nuestra clase con este problema. La siguiente tabla muestra la cantidad aproximada del área y la población de los departamentos de Choluteca e Islas de la Bahía. Podemos observar que el área del departamento de Choluteca es de 4,400 kilómetros cuadrados y su población es de 430,000. Luego, tenemos en el departamento de Islas de la Bahía que el área es de 240 kilómetros cuadrados y su población es de 33,000. Entonces, vamos a realizar el planteamiento operacional para dar respuesta a la solución de este problema. Encuentra la población por kilómetro cuadrado de cada departamento. ¿Cuál es el departamento que tiene más población por un kilómetro cuadrado? El planteamiento operacional que vamos a realizar es el siguiente. Vamos a dividir en el caso del departamento de Choluteca la población, que son los 430,000, entre el área de esta tabla que nos menciona que es 4,400. Si se realiza esa división, el resultado que se obtiene es 97.7. Estos puntos suspensivos indican que el 7 se sigue repitiendo muchas veces. En el caso, podremos decir que aproximadamente 98 habitantes son los que se encuentran en el departamento de Choluteca por kilómetro cuadrado. Vamos a realizar ahora el mismo procedimiento con el departamento de Islas de la Bahía. Vamos a dividir su población, que es de 33,000, entre 240 que corresponde a su área. Si se realiza esta división, el resultado es 137.5, es decir, aproximadamente 138 habitantes por kilómetro cuadrado. Comparando estos dos resultados que nosotros obtuvimos, entonces vamos a responder cuál es el departamento que tiene más población por un kilómetro cuadrado. Y sería lo siguiente, el departamento de Islas de la Bahía tiene más población por un kilómetro cuadrado, ya que es el que tiene aproximadamente 138 habitantes por kilómetro cuadrado. En el departamento de Choluteca, la respuesta fue aproximadamente 98. Así que por eso concluimos que la respuesta de esta pregunta del problema es que el departamento de Islas de la Bahía tiene más población por un kilómetro cuadrado. El número de habitantes por un kilómetro cuadrado se llama densidad demográfica. Entonces vamos a aplicar ese nuevo concepto que hemos aprendido para resolver el siguiente ejercicio. La siguiente tabla muestra la cantidad aproximada del área y la población de varios países. Encuentra la densidad demográfica de cada uno de ellos. Ya sabemos que la densidad demográfica es el número de habitantes por un kilómetro cuadrado. Entonces vamos a utilizar la población y el área de cada uno de los países que se encuentran en la tabla para poder encontrar su densidad demográfica. En la tabla podemos observar que en Honduras tenemos un área de 110 mil y la población es de 6 millones 200 mil, que es el dato que se refleja en la tabla. Y de igual forma vemos todos los datos de los países Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Entonces vamos a ir desarrollando el planteamiento operacional para cada uno de estos países. Comenzamos con Honduras. Vamos a dividir la población que es de 6 millones 200 mil entre el área, que es 110 mil. Vamos a hacer esta división de una forma abreviada. Ahora, como nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 ceros, entonces también podemos eliminar en esta parte 1, 2, 3, 4 ceros. Nos queda la división de 620 entre 11. Si se desarrolla la división de 620 entre 11, entonces vamos a buscar un número que multiplicado por 11 nos dé 62 o lo más cerca que se pueda. Y ese es el 5. 11 por 5 es 55. Al momento de realizar la resta, 62 menos 55 es igual a 7. Vamos a bajar el 0 para continuar con la división. Entonces, 11 por 6 es igual a 66. Al realizar la resta de 70 menos 66, entonces vamos a ver que el resultado del residuo es 4. Podemos seguir dividiendo, pero vamos a dejar solamente este resultado y decir que en este caso es 56, lo cual significa que aproximadamente en Honduras hay 56 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahora vamos a realizar el procedimiento con Costa Rica. En Costa Rica, recuerden que tenemos esta población que es de 3.500.000. Entonces, dividimos 3.500.000 entre 51.000 que es el área. Vamos a realizar el mismo procedimiento con los ceros. Entonces, eliminamos 1, 2, 3 y también vamos a eliminar 1, 2, 3 de el valor de su población. Entonces, nos queda la división de 3.500.000 entre 51.000. Al desarrollar esta división, entonces vamos a buscar, en este caso, si tomamos dos cifras, sería 35. Entonces, nos vemos en la necesidad de tomar la siguiente cifra y buscar un número que multiplicado por 51 nos dé 350 o lo más cerca. Entonces, tomamos el 6. 51 por 6 es igual a 306. Al realizar la resta, 350 menos 306, el resultado es 44. Vamos a bajar este 0 para continuar con la división. Entonces, tenemos el número 440. Buscamos un número que multiplicado por 51 nos dé 440 o lo más cerca y ese es el 8. 51 por 8 es igual a 408. Al desarrollar esa resta, 440 menos 408 es igual a 32, que nos ha quedado como residuo. Entonces, vamos a decir que el resultado de nuestro planteamiento operacional es 68. Quiere decir que en Costa Rica hay aproximadamente 68 habitantes por kilómetro cuadrado. Vamos a desarrollar el mismo procedimiento con Guatemala. Vamos a establecer una división de 11 millones entre 110.000 que representa el área. Entonces, vamos a eliminar estos 4 ceros. 1, 2, 3, 4 y también vamos a eliminar acá 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Tenemos ahora 1100 entre 11. Nos damos cuenta que podemos dividir 11 entre 11 y el resultado es 1 y solamente le colocamos estos 2 ceros. Por lo tanto, obtenemos 100. Quiere decir que en Guatemala hay aproximadamente 100 habitantes por kilómetro cuadrado. En el caso de Nicaragua, vamos a tomar los valores que se muestran en la tabla, que su población es de 4.800.000 y lo vamos a dividir entre su área, que es de 130.000. Eliminamos 1, 2, 3, 4 ceros. Y también vamos a eliminar 1, 2, 3, 4 ceros en el valor de su población. Nos queda la división de 480 entre 13. Al desarrollarla, vamos a buscar un número que multiplicado por 13 nos dé 48 o lo más cerca que se pueda. Y este es el 3. 13 por 3 es igual a 39. Al desarrollar la resta, 48 menos 39, el resultado es igual a 9. Ahora bajamos el 0 y nos queda 90. 13 por 6 es igual a 78. 90 menos 78 es igual a 12. Eso quiere decir que como resultado de nuestro planteamiento operacional, obtuvimos 36. En Nicaragua hay aproximadamente 36 habitantes por kilómetro cuadrado. Y finalizamos con Panamá. Vamos a realizar la división de 2.700.000 entre 77.000. Realizamos la eliminación de los ceros. En este caso, 1, 2, 3. Y también eliminamos 3 ceros en esta parte. 1, 2, 3. Nos queda 2.700 entre 77. Como si tomamos solamente dos cifras, no es posible realizar la división, nos vemos en la necesidad de tomar una tercera cifra. Vamos a buscar un número que multiplicado por 77 nos dé 270 o lo más cerca. Y ese es el 3. 77 por 3 es igual a 231. Realizamos la resta y 270 menos 231 es igual a 39. Para seguir dividiendo, tenemos que bajar el 0. Y ahora buscamos un número que multiplicado por 77 nos dé 390 o lo más cerca. Y colocamos 5, ya que 77 por 5 es igual a 385. 390 menos 385 es igual a 5, el cual nos queda como residuo. Entonces, el resultado del planteamiento operacional es 35, lo que quiere decir que en Panamá hay aproximadamente 35 habitantes por kilómetro cuadrado. Y de esa forma hemos encontrado la densidad demográfica utilizando los datos que nos proporciona la tabla. Bien, eso ha sido todo por hoy. Soy la profesora Dafne Karina Reyes. Hasta la próxima. ¡Gracias!